Música Hey que onda banda bochera como estan? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video Amigos ya saben como siempre es un placer Estar con ustedes en este su canal de Tocho Morocho Y pues bien amigos Regresamos a las palachitas tal vez ya no Proyectos propios como lo vieron En los videos anteriores ahorita en este momento No le estoy haciendo nada a mis proyectos Pero pues saben que estoy aquí en la onda de los boches Tengo varios amigos que traen proyectos Entonces el día de hoy vamos a estar grabando el proyecto De un amigo que para los que me siguen por redes sociales Ya estuve publicando algunas historias Hace unos días o semanas Por el bochito que se ve aquí atrás Para los que me siguen por Instagram y Facebook Por ahí a lo mejor pudieron observar que hace unos días Nos juntamos aquí el club Y estuvimos talachando el bochito este Como se han dado cuenta Pues ya hace mucho tiempo que no nos aventamos talachas Han sido puros video vlogs Y pues bueno vamos a regresar ahora si a las palachitas A lo mejor no en proyectos propios como ya lo dije Pero vamos a estar grabando también proyectos de amigos Que le vamos a estar haciendo cositas Déjenme les muestro este bochito A lo mejor muchos ya no se acuerdan de él tampoco Ha salido en varios videos Ha salido en varios eventos que hemos ido Pues ya le cambiaron el color Pero para los que no lo recuerden Les voy a poner aquí una foto De cómo era el bochito Era un bochito azul Que a lo mejor ya viéndolo se van a acordar De él Y ahorita se los voy a mostrar Cómo es que está quedando Ahorita pues con su nueva imagen Pues así es amigos Miren este es el bochito azul Que a lo mejor ya muchos Habían visto en mi canal Porque ha salido varias veces Ha salido en varios videos Ha salido en rodadas con nosotros En eventos que hemos ido juntos Pero pues ya no Ya es otro bocho totalmente Porque para los que lo recuerdan Y ya son viejos aquí en el canal Se acordarán que los rines Primero era un color como cafecitos Luego cambiaron a gris Y ahora son negro gloss El color también cambió totalmente ya Era un azul Era el cielito lindo como le llamaban Y pues ahorita es un cafecito así Que apenas se está volviendo a armar Acaba de pintar Se le acaba de armar el motor Y varias cositas que Te da falta por meterle Y así es como se pintaron también los rines ya Trae varias cositas el bocho Miren Trae sus Sus discos Ventilados Freno de discos en las cuatro llantas Ahorita está todo desarmado por dentro también Pero pues trae su asiento re caro Su palanca mamba Tacómetro de Porsche Su volante Nardi Accesorios de fibra de carbono Trae varias cositas Y acá pues el motor Sigue siendo un fill injection Pero pues ya trae su dot house Trae sus cables ya Estos son Tyler Si no recuerdo Y los tres accesorios Anteriormente se le había puesto Una pared de fuego también Que de hecho estaba en uno de mis videos Pero ahora en la pintada Se decidió ya retirar la pared de fuego Que se vea más limpio También vamos a ver Si nos aventamos una rasurada No tengo videos aquí En el canal de rasurada De Porsche Chill Injection Entonces Vamos a aventarnos también Una rasurada en otros videos De esto Y más accesorios Que se van a estar documentando Por decir Acá tenemos más cosas Que se le van a agregar Como miren Esta polea Y por acá Y otras cosas No sé que más cositas Se les vaya a estar haciendo Pero pues bueno Lo que venimos El día de hoy Vamos a estar trabajando Lo que son los cristales Ya se van a cambiar Los cristales Ya sin empaque Son los nuevos Que está saliendo ahorita Ya A varios bochitos Ya lo comienzan a traer Y la verdad es que A mi también me gusta Porque trae algunos beneficios Cuando traes el empaque Realmente Que es el que va por aquí Agarra humedad A veces Y toda la cejita esta Se empieza a dañar Entonces la ventaja De traer vidrios Ya sin empaque Es que están sellados Totalmente Ya con silicón Silicón especial Para cristales Y pues evitas Que la humedad Entre y te dañe Toda esta cejita Aparte de que estéticamente Se ve muy bien Se ve chingón Se ve algo moderno Algo nuevo Y algunas de las desventajas Que puedo decir A lo mejor es Que en el caso De que necesites Quitar el cristal Pues no va a ser tan fácil Como cuando trae los empaques Es la única desventaja Que le veo Pero de ahí en fuera Para estilos así Como este Que se está armando Creo que les va Muy muy bien También el bochito verde De mi amigo El que también ha salido En varios videos También trae ese tipo De cristales Y creo que les va muy bien A ese tipo de estilo Que traen los bochitos Entonces esto Lo que vamos a estar haciendo El día de hoy Vamos a montar Estos cristales Acá tengo El medallón delantero Y acá tengo El trasero Segundo Miren amigos Este es el pegamento Silicón O el sellador Que vamos a estar Utilizando Para los cristales Es este Poliuretano Este se aplica Con una pistola especial En este caso No la tenemos Entonces vamos a improvisar Aquí Con esto Vamos a vaciarle A ver si funciona Yo creo que si Vamos a vaciar aquí Vamos a meter otra vez Esta pica Y pues a cortarle Un poquito más Por aquí Por abajo Hacerle una pequeña V Para poderlo aplicar Bien Y este es otro De los De lo que viene Con el kit Este kit Se compró En FreeShop De hecho Ahí viene Hasta la marca En el cristal Miren Aquí viene La marca FreeShop.com Aquí fue Donde se compraron Viene también Con esto Que este Se tiene que Poner aquí El contorno De todo el marquito Este La cejita Y después Encima de este Vamos a aplicar Ese sellador Una pistolita Y pues a Acomodarlo Es la primera vez Que lo estoy poniendo Pero no le veo Tanto problema Miren Vamos a A vaciarlo Ya de una vez Aquí Como les dije Aquí lo estoy rellenando Ya Y lo estoy Golpeando Para que baje Y va bajando ya Miren Así nos quedó Amigos Ya quedó Totalmente llena De hecho Me está hasta aquí Tuve que sacarle Poquitita Para Para que pudiera Meterse más La parte esta Que va a empujar Ya le hice un corte Ahí en la punta Y ya está lista Para Para aplicar Yo sé que no es la adecuada Para este tipo De De producto Pero pues hay que improvisar Con lo que tenemos aquí A las manos Supone que la otra La que es especial Para esto Es porque tiene más presión Para el empuje Pero yo creo que Que si se puede con esta Ahorita ya le Le empecé a presionar Y si se Se mueve El silicón Mira Con el sellador Silicón Como lo quieran llamar O sea Así nos va a funcionar Sin ningún problema Unico detalle Era Poderlo llenar Pero bueno Ya quedó Y nos quedó la mitad No sé cuánto nos vayamos a llevar No creo que se lleve tanto Pero pues no Acá tenemos la otra parte Esto lo viene incluido Con nuestro kit Ahí venía Entonces no ocupan Conseguirlos Si es que van a comprar O quieren comprar Este tipo de cristales Voy a comenzar a poner Este de atrás amigos Pero antes de eso Pues voy a Meter Este pequeño Empaquito Que va aquí en la ceja Voy a agarrar mi centro Creo que como aquí es mi centro Hacerla golpear Entre bien Darle la vuelta Cortaré el sobrante Y listo Ya quedó todo metido Al contorno amigos Miren Aquí se tiene que usar Para golpear Pues un Un marrito Un mazo de goma Como no tengo uno a la mano Yo estoy usando Un pedazo de madera De aquí De un martillo Con cuidado Nada más Y lo empiezo A golpear Que entre bien todo Porque Al contorno De aquí Es donde le vamos a echar El sellador Miren Toda la orillita Esta negra Es la que nos va a guiar Para echar El sellador Y aquí Tenemos un sobrante Lo que voy a hacer aquí Voy a dejarlo Un centímetro Más o menos Más o menos Aquí Para hacer el corte A ver Vamos a ver Si puedo con la mano Más o menos aquí Y pues no Nos quede Bien Nos va a quedar corto Ahí está Y lo que voy a hacer Voy a separarlo De los dos lados Y voy a tratar De meterlos Juntos los dos Así Miren Así Así Y a este Volverlo otra vez A tratar de meter A ver Listo A ese no había quedado No había entrado bien Y ya con esto Pues no nos queda corto De que no lo hayamos Calculado Ahí está Ahí está todo Todo en su lugar Voy a aprovechar Para poner De una vez El de adelante Porque Mi amigo salió ahorita Y quiero que me ayude A agarrar el cristal Para los dos Meterlo Entonces Vamos para acá Para adelante Y aquí tengo El otro Que de igual manera Se mete A todo el contorno De aquí De la cejita Vamos a meterlo De una vez Para ya dejarlos listos Y Comenzar a poner El silicón Sellador Y poner los cristales Ya quedó Este otro empaque Amigos Miren Y Pues ya vamos a poner Ahora sí Este de aquí De atrás Vamos a aplicar El El sellador Aquí lo tenemos En el sellador Lo que voy a hacer Voy a aplicarlo Con toda la orillita Aquí Del empaque Que este Que le pusimos Miren A ver Sí Miren 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 Tenemos que hacer Que quede Uniforme Así Gurecito Despacito Que quede Todo del mismo Tamaño Así Miren 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 Amigos Ahí quedó Ya El sellador A todo El contorno Tiene que quedar Sobre el empaque Este No aquí De abajo Para cuando aplaste Selle bien A la hora De ponerlo Se va a bajar Un poquito No hay que presionarlo Es nada más Dejar caer El cristal Tratar de centrarlo Bien No presionarlo Tanto Para que no El silicón No se suma Tanto Que quede a nivel El cristal Que no queden huecos Y que quede bien sellado Para que no haya Filtraciones Listo 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 amigos Ya Vamos a poner Ahorita El cristal No tengo Las ventosas Para sujetarlo Y no se nos suelte Entonces entre dos Lo vamos a agarrar Uno por cada lado Tratar de centrarlo bien Y sin presionarlo Nada más Ajustarlo un poquito Le pego la cinta Para que no se mueva Y con eso Y con eso Amigos pues ya Está secando El cristal Y Voy a aprovechar Para todas estas Gretitas Que se alcanzan A ver Miren De aquí Voy a rellenar También de sellador Todo el contorno Este Para que no se vea El huequito Pero le protegí Con cinta Más que todo Alrededor Para que no se manche Que aún así Se puede limpiar Si se mancha Se puede limpiar Antes de que se seque Sin ningún problema Para evitarnos Andarle limpiando Ahí todo Le pusimos Y ya nada más Le voy a estar llenando Toda esta orillita La flejita Para que quede Para que quede Amigos pues ya nos cayó La noche Ya nos quedamos Aquí platicando En lo que seca De aquel lado Ya bien Vamos a ponernos Vamos a ponerle Silicón El sellador Pues aquí Adelante Y Poner el cristal Ahora este Le pusimos ahí Su sellador También amigos En todo el contorno Ya está listo Para ponerlo Ahorita Antes de que seque ¡Suscríbete! Miren amigos Ya le pusimos Las cintas aquí Vamos a esperar Que seque Un poquito Para poderlas quitar Y de acá De atrás De este lado Pues ya Miren Es como se ve Ya sin Sin el empaque Se ve parejito Miren Y Y si le da otra vista Miren De aquí Y lo que Se ve chido Es la cenefa Esta que trae El contorno Lo negrito Hace que se ve Más bonito El cristal Miren Después lo que se le va a hacer Es ponerle Es ponerle otro tipo De silicón Para que se pueda Perfilar bien Porque miren No me gusta Como Está como grumoso Este sellador O silicón No sé Como se le llama Esto Y me da un silo largo Así Como se empieza a hacer Entonces lo que Vamos a hacer Después es conseguir Otro silicón negro Y ponerle una pequeña Línea nada más Para perfilarlo bien Que quede bonito El contorno Vean como quedan Como unas grietitas Allá ya yo le rellené Pero aquí De manera que Ni le vamos a rellenar Vamos a esperar Mejor a conseguir el otro Para rellenar Porque miren Así es como queda Cuando lo pones Y No sé si todos Le rellenen aquí Pero nosotros Le estamos rellenando Estas pequeñas grietitas Que quedan Para que se vea pareja Ahorita voy a esperar Que se seque un poquito Quitar las cintas Ya las puedo quitar Ya está secando Amigos pues ya le quité La cinta también Ya le limpie Por dentro Pues este no Se le nota Porque está oscura Pero por decir El de atrás Tiene un pequeño bordito Que si salió por acá Pero vamos a esperar Que seque Y mejor otro día Con una navajita Cortarle ese bordito Que al ponerlo Pues se desparramó Como para adentro Es muy poquito Lo que tiene de ese lado Pero ya con una navajita Se le puede ir quitando De este lado Si no salió nada Y lo que les decía De las grietitas Esta miren Aquí se alcanza a ver Bueno no se alcanza a ver mucho Pero estas grietitas Que ven aquí Se va a conseguir Otro silicón diferente Porque De eso no nos gustó mucho Como termina el acabado Entonces Se le voy a poner otro Otro tipo de silicón Para sellar bien Estas grietitas De aquí Y no quede así Miren Ahí se alcanza a ver Esas pequeñas Grietitas Está bien sellado De hecho Ahí no se le tendrá Por qué meter el agua Pero Para que quede bien Bien selladito Todo este contorno Le vamos a echar Otra tirita Pero ahorita Lo vamos a dejar Ya así Entonces No harás el bocho Ahorita todavía No se va a estar moviendo Se le van a hacer Más Más cosillas Bueno No tiene ni siquiera Los focos No tiene el interior Armado todavía Falta también Meterle los empaques De aquí De los vidrios corridos Retrovisores Faltan muchas cosas Del interior Pues no están Los asientos bien Faltan las tapas De las puertas Falta también Aquí lleva Otra cosita De fibra de carbono Que también se le va a estar poniendo Una rasurada al motor Faltan muchas cosas todavía Entonces el bocho todavía No va a estar saliendo ahorita Entonces vamos a estar viniendo A echarle talachilla E irlo armando Para que quede bien Ya va tomando forma Ya con los cristales Ya se ve diferente Y pues así se está Se está viendo amigos ¿Qué tal les parece Los vidrios Sin empaque? ¿Le pondrían ustedes A su bocho Estos vidrios O prefieren los originales? Como ya les dije Hay ventajas Y desventajas Entre los estos Yo nomás le veo Una desventaja ¿No? Que para quitarlos Pues va a ser más problema Que si trajer los empaques Y le veo más ventajas Porque ya no vas a gastar En empaques Ya no te van a Estar resecando Con el sol Que hay que cambiarlos Tanto tiempo Entonces Pues una de las ventajas También De traer vidrios Ya sin empaque Como lo dije también Hace rato Ya no se va a picar Si ya no se le va a meter Humedad A las grietitas Y se va a terminar Picando la La orillita Como le pasa A muchos bochos Después de De mucho tiempo Sin cambiar el empaque Si generan humedad De ahí Y me ha tocado Quitar cristales En los cuales La ceja esa Está totalmente Desbaratada Porque guardó ya humedad Porque no cambiaron El empaque a tiempo Porque empezó a filtrar agua Entre muchas cosas Esta transmisión Esta transmisión La traía al bocho También Este aprovechó Para ponérsele También su transmisión Paso largo Ya ven que al otro bocho De mi cuate También se le puso Pues a este de una vez Que se estaba preparando Se le metió esto Y unos pistoncitos Más grandes También se le metieron Unos pistones Más grandecitos Pero pues bueno Yo creo que vamos a dejar Hasta aquí Este video Fue una pequeña talachita Como les digo Quiero regresar nuevamente A hacer las talachas De antes Realmente le mano A través a los boches Que no nada más No sean vlogs Sino empezar a hacer Más cositas Pero pues ya muchas cosas Las tengo grabadas Por eso es que Que ya no hago tanto talachas Pero pues puedo hacerle A otros bochos Que no sean míos También cosas como este Y pues bueno amigos Ya vamos a dejar Hasta aquí este video Esperen seguir viendo Algunos otros videos También de este mismo bocho Como ya les mostré Al inicio del video También la polea Que se le va a estar metiendo Vamos a tratar de rasurar El motor también A pesar de que sea Fuel Injection Y tiene demasiado cable Vamos a ver Que le podemos hacer Para rasurarlo Y no sé Que otras cositas Se le pueden ir haciendo Desde que se empieza A armar el interior Accesorios que le hacen falta Todavía montar Entonces yo creo que En otros videos Van a estar viendo Cómo va a seguir tomando forma Este bochito Si les gustó el video Ya saben que me apoyan muchísimo Si dejan su like Si se suscriban al canal Y activan la campanita De notificaciones Para que si están al tanto De nuevos videos Ya saben que yo soy Aldo Y esto es de Tocho Morocho Hasta la próxima Gracias por ver el video